¡Suscríbete al canal! La semana pasada ya hice lo que la ley marca, que es revir un informe de actividades legislativas que se desarrollan durante el último año de este periodo. Ya fue el segundo, ya iniciamos el tercero y el último año de esta legislatura. ¿Cómo te sientes? ¿Satisfecha? Muy satisfecha. Muy satisfecha del trabajo que he venido realizando, muy satisfecha del resultado de mi trabajo legislativo, pero también de mi trabajo de gestión. Y a pesar de cómo está la situación con esta pandemia, de que no he perdido la comunicación con todas las personas que me hacen el favor de buscar. No has perdido la comunicación. ¿Y eso qué te genera, Rocío? Tú eres una profesional de la actividad política. Tienes años, con todo respeto lo digo, desde muy jovencita, de estar en esta actividad. ¿Qué te genera? Bueno, primero, una gran satisfacción por el compromiso cumplido. Una gran satisfacción porque esa responsabilidad que te otorga la ciudadanía con su voto puede dar resultados. Pero finalmente una gran satisfacción de poder ayudar a todas las personas que te buscan por alguna necesidad urgente, por algún problema que van teniendo y que tú puedas tener la oportunidad de poderles ayudar. ¿No se te ha complicado siendo oposición a Morena? Muy complicado. Muy complicado porque lamentablemente, y ustedes se han dado cuenta, muchas veces en el desarrollo del trabajo legislativo, se toman las cosas de carácter personal y van deteniendo como está pasando. Hay un gran retago de iniciativas que no se desahogan en las comisiones. Muchas de ellas son mías porque soy la diputada que por segundo año sigo siendo la más productiva en presentación de iniciativas para reformar diversas normativas. Pero se detiene el trabajo en las comisiones. Recientemente leía unos análisis, unos datos respecto de eso y hablaban que en el primer año de ejercicio legislativo solamente se atendió el 20% de las iniciativas presentadas. Y en este segundo año que concluyó de periodo legislativo solo se ha atendido el 11% de todas las iniciativas para ser dictaminadas. Ahí están los datos de ese enorme retago. Si todos y todas que con un gran esfuerzo vamos presentando iniciativas, y más en mi caso, que contemplan puntos específicos de necesidad porque se requiere incluir en normativa alguna problemática específica y que no se le dé la importancia, y son la mayoría ellos los que convocan en las comisiones. Bueno, pues ahí está el informe. Oye, ¿te dieron tu lanita para el informe? Por ley, a todos, a todos. Se les tiene que dar una cantidad de recursos. ¿No te parece que con la crisis económica que vivimos, diputada, es un verdadero despropósito? Sí, por supuesto. Pero te comento algo. Se redujo derivado del apoyo que se estuvo dando en relación a todos estos temas que se les apoyaron a los médicos, a las enfermeras, y que se sigue dando incluso. Y ahí, evidentemente, hubo una reducción. Incluso muchos no han hecho informe, porque supuestamente han entregado todo el apoyo para esa causa. Pero no hay que olvidar que el informe es una obligación, una obligación de ley, y no todos lo han dado. Bueno, vamos al tema de las sustancias, si me das permiso. De lo que tú prometiste en campaña, ¿qué has logrado? Dame tres aspectos, diputada. Poder avanzar en temas normativos para dos fundamentales. Podría dar dos en materia legislativa. Por uno, la paridad en todo, no solamente en los cargos de elección popular, sino también en los cargos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de organismos desempecializados y de organismos autónomos. Paridad en todo, desde la Constitución, y ya está logrado, y ya está aprobado, y ya es vigente. Lo segundo, toda la modalidad esta que se ha venido presentando desde los últimos procesos electorales de violencia política contra mujeres. El compromiso era normar, evidentemente, ello y plantearlo como una figura jurídica. Es un delito ahora, ya está aprobado, presenten también las iniciativas, y ya está vigente para la elección del próximo año. Y por otro lado, todos y todas los temas que tienen que ver con aspectos fundamentales. Protección de las mujeres, también, que están por diversos temas, recluidas, ya está aprobado. Acoso y hostigamiento sexual, ya está aprobado. Se puede nombrar muchísimas, diputado, diputado, perdón, pues sí, ya a lo mejor puede ser diputado tú también. Muchas iniciativas que han ido presentando, que han podido ser aprobadas, y que el impulso ha sido doble, porque hay que trabajar muy fuerte esa parte para que puedan y es dictaminando. Muy bien, diputada. Bueno, yo ya fui en la 54 legislatura, te agradezco el comentario, Rocío. Vamos ahora a la ceremonia que organizaste como un homenaje a las mujeres de Puebla. Y por otro lado, tu opinión, feminicidios a la alza y la fiscalía especializada en el tema, pues ni fun ni fa, Rocío. Sí, el pasado 17 de octubre, como todas, todos ustedes saben, es un aniversario más de que a las mujeres nos otorgaron el derecho a votar y el derecho a ser electas con ellos. Hace 67 años apenas sucedió eso. Y como cada año, desde que yo fui regidora hace muchos años, impulsé el gusto de Carmelita Carallero de Cortés. Carmelita fue la mujer que fue al frente de otras mujeres poblanas, muchas mujeres poblanas, justamente para exigir el voto a favor de las mujeres a la Ciudad de México en todas esas grandes manifestaciones que se hicieron para poder lograrlo en 1953. Carmelita Carallero de Cortés tiene su gusto en la 43 Oriente. Y como cada año desde entonces, vamos a colocar una afronta clara en el gusto de Carmelita, justamente los 17 de octubre, que es el aniversario del voto de las mujeres. Y lo hicimos con mucho gusto, como lo hacemos cada año, y nos acompaña su familia, ahora hasta sus bisnietas. Y por supuesto, nos hace el favor de acompañarnos también la dirigencia del partido. Muy bien, oye, y el tema de los feminicidios, que pues no hay poder humano, valga la expresión coloquial, diputada Rocío García, que detenga este tema. ¿Qué está faltando? Voluntad, experiencia, talento, infraestructura. Yo no entiendo, ¿qué está pasando? Es una enorme problemática a la que tú te refieres. Una problemática que inicia desde las familias, la sociedad, la problemática de carácter estructural. Sin duda alguna, cuenta mucho. Pero, desde el Estado poblano, desde el primer receptor, que es donde se tienen que diseñar las políticas públicas para prevenir, para atender y para sancionar, como lo dice la ley, ahí me parece que empieza el problema. Bueno, 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 tengo problemas de comunicación. Estoy platicando con la diputada Rocío García Olmedo de varios temas. Parece que se fue, se fue la comunicación. Vamos a tratar de recuperarla para concluir este enlace telefónico. Si usted me da permiso, parece que, bueno, en relación a los comentarios que estábamos haciendo hace unos minutos en, digamos, en el programa en relación a nuestra postura de no a la reapertura del Estadio Cuauhtémoc. Me dice Rubén Pérez Castro, y lo leo de manera textual para ir a otros temas, dice, al Puebla no lo va a ver nadie. No terminaste de leer mi comentario, no es el Bayern Múnich ni Real Madrid. No, 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 a mí me parece que ahí si no, no hace sentido tu comentario, Rubén, lo digo con mucho respeto. Así vayan diez, o sea, el gobierno tiene que asumir una postura, tiene que asumir una postura. Para eso son los gobiernos. Si no, ¿cómo para qué? O sea, pues si no va a haber gobierno, entonces que cada quien haga lo que quiera y vamos a contagiarnos y demás. Pero si estamos viendo que en países de Europa, de primer mundo, en un día se contagiaron treinta mil, bueno, pues yo digo qué necesidad, pero bueno, regreso con Rocío García. Se cortó, diputada. Se cortó lo de nuevo y hablábamos de la problemática gravísima de la alta que hay en el delito de feminicidio. Y yo creo que las fallas están desde el origen en las familias, como te decía, pero también fundamentalmente en el Estado. Se tienen que diseñar políticas públicas de prevención, de atención, de sanción, pero también se tiene que capacitar a todas las personas que se encargan de atender esta problemática, porque yo creo que lo fundamental es que hay una absoluta impunidad en los delitos que se cometen contra las mujeres. Como no hay una sanción, como salen de la cárcel fácilmente o ni la pijan, pues evidentemente se hace muy fácil. Y tristemente quienes violentan y matan a las mujeres son los hombres y son sus parejas o son los que han tenido alguna relación con ellas. Tristemente es todo un círculo vicioso que se tiene que atender y por supuesto cada quien tiene que ser responsable de lo que les toca. Al gobierno del Estado, las políticas de prevención y de atención, la capacitación transversal a sus policías, que son los primeros respondientes, si no ocupan todas las evidencias que tienen que tomar y lo hacen los primeros que llegan, que son los policías, ¿cómo proponemos que las carpetas de investigación que se hacen en la fiscalía se hagan bien si no tienen los elementos suficientes para ello? Y si no tienen elementos en la fiscalía, pues evidentemente no pueden judicializar los asuntos y evidentemente la impunidad de este tipo de delitos continúa. Como verás, es toda una academia, pero el Estado, el gobierno del Estado, tiene una primera y muy importante intervención. Muy bien. Rocío García, ¿algún comentario para terminar? Agradecerte como siempre tu apoyo, tu difusión y estoy para servirte siempre. Gracias, dice Luis Fernando Escobedo Saavedra. Buenos días, Polo. Rocío García Olmedo de Lopoco, rescatable del PRI. Saludos. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje. Y saludos, saludos, Polo. Saludos a todo el auditorio. Gracias por la llamada. Es Rocío García Olmedo, diputada del PRI, sí, del PRI, el que ganó en Coahuila y el que ganó en Hidalgo. Ese, pues sí, yo también coincido de Lopoco, respeto.